Voz de la Patria Grande Y las fuerzas israelíes respondieron atacando objetivos militares de Hezbollah Así entonces sigue la situación allí en el Líbano Imágenes que hieren la sensibilidad Fíjese las columnas de humo que le mencionaba en un inicio De esta manera es como luce este desencuentro en Medio Oriente Voz de la Patria Grande